No me parece que no te encuentre conmigo Todos mis amigos, todos asesinados Quiere que me sienta mal o que Estoy aquí en la ciudad, que me voy a abandonar Como siempre, como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Y no lo sé No me encuentro bien No me veo bien En el apego Yo sé tu historia A veces me me da otra vez y se me dejo odiar Pero tú quieres que yo te haga mi novia Tú eres mi ángel y también mi demonio Que si me toca va a ser que me quemen Y yo le pido que el cielo me lleve Y por ti yo llego donde tú me dejes Si lo que quieres que yo te secuestre What what they say Oh, como no me parece Oh, me parece No te encuentre conmigo Vámonos con dios, yo soy tu asesino, tu asesino Yo te quiero ver gritar, yo sé Que tú lo vas a disfrutar, yo, yo, yo me voy a envenenar Como siempre, como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Yeah, yeah, yeah Y yo, y yo lo sé Tú me lo haces bien Tú me lo haces bien Juro por la eternidad Juro por la eternidad